Bueno amigos, Zapador Joven, aquí andamos explorando. ¿Dónde es aquí, Ulloa? Estamos en el río San Esteban. ¿San Esteban? Mira, ve. Tuvo que mojar los zapatos. Mira. Los puma. Qué valor va. Sí. Video de Zapador Joven, Cecilia se cae en el lodo. Casi bien. Clara, ¿cómo te sentís? ¿Por qué no te querés mojar? Bien, es que el zapato me sube bien feo. ¿Y quedes mal de su hondo? Sí, quedes mal. No, no, es que no me quiero. ¿Qué? ¿Qué? Fanny, abrí la boca. ¿Abríla? No. ¡Abríla, abríla, abríla! Yo disculpa ahí a la suscriptora que me regaló los puma, que los arruiné. Aquí vamos explorando y descubriendo la historia de San Miguel, del tiempo precolombino. Donde había los incas, los mayas y los lencas. Aquí la más historia de los lencas. Pero principalmente les presentamos a Pig. Al que descubrió, al señor Almendrares que descubrió. Y se tardó 20 años en encontrar al duende. Ahí lo tenemos. 20 años. Gracias, sí. 20 años me tardé yo para poderlo cazar, al duende. ¿Alguna característica física del duende? ¿O características que él tiene? El duende es como el espíritu de la naturaleza. Sí. Es un guardián. Un guardián. Y hay un secreto que el que lo ve con los ojos reales, él te tira la suerte. Suerte. Sí. Al espíritu. Pero digamos, él es... ¿Cuántas horas? Proporciona riquezas el duende. Sí, la suerte. La suerte. Si tú en un negocio vas a ganar. Y también, digamos, ¿es enojado? Mujeres. ¿Enojado o bueno? No, el duende es bueno. ¿Y con las doncellas y las mujeres? Pícaro. Se van a reír. ¿Verdad? Muy bien, amigos del Salvador Joven. Ahí tenemos la historia del duende. Las características emocionalmente y físicamente del duende. Y de pleno apogeo y con el atardecer de la tarde. Aquí vamos. Cuéntenos, almendrares, ¿cada cuánto tiempo usted visita el cerro donde vive el duende? Generalmente en verano. ¿Solo verano? Sí, verano. Porque invierno cuesta. ¿Verdad? Por la fuerte creciente de los ríos. Por el monte. Y la piedra, como cuando te hable ya la ruina, ya no ves la piedra. Sí. ¿Alguna historia, Elmer, de cómo era esto en el tiempo precolombino? Bueno, en el tiempo de antes, mucho más antes de los Lencas, había tribus apropiadas, como las Quelepas, como los Chapelnón, al lado de Chapeltique. Estaban los Lotiques, Chinameca. Todas eran tribus. Tribus que venían de los mayas y se reunían en San Gerardo como el mercado, donde se reunían los latinos y los del norte. Ahí era el mercado central en América, donde se reunían las tribus y las clases en esos tiempos. Aunque había conflictos entre ellos, pero todas estas eran comunidades primitivas. ¿Por algún lugar de esto vinieron los Quechua? Creo que fue en Santa Ana. Pues aquí, esa fue la parte de los mayas, donde habitaban los Pipiles. Los Pipiles, sí. Toda esta zona es Lencapotón y hasta llegar hasta Nicaragua, a la tierra de los Marrabios, la cordillera de los Marrabios. Toda esta zona estaba la civilización, el lago de Nicaragua, del cacique Nicaragua. Y pero hablando ahí un poco de eso, del cerro que dicen, ¿cómo se llama? Es el cerro que une a Quelepa y San Miguel. ¿Y el nombre de cómo? Es el, está la tribu de los mayas. ¿Del tribu? De dinero. Pero eso no lo he usado. Sí. Entrevistar a las muchachas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se llama el cerro? El cerro Ferro. ¿Cómo se llama? No sé, solo sé que ahorita vamos a... Lenca, Lenca, Unlubazapa. Me siento bloqueada. Cerro la hoja. Sí, ¿cómo te sentís? Excelente, tranquila, normal. De verdad, ¿y por qué se te ocurrió traer chores? Porque se ponía a chabañar, venía, nunca lo pensábamos a caminar. ¿Y cómo te explicas la experiencia con las espinas? Sí, miren, aromíadas, picajosas, coloradillas y todo, pero no importa, el cerro es démole. Todo eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se te ocurrió traer chores? Porque dijeron, vamos a un río, vamos a montancias. ¿Qué es lo que dijeron? Estamos en busca de un duende. El duende es bueno. ¿Recuerdan esto? ¿Y con las muchachas? Ah, con las muchachas es más bueno todavía. Es más bueno todavía. Sí. Con las muchachas mejor, con el duende es bueno. Como pueden ver, ya le dijeron otra vez. Hola. ¿Por qué no trajiste zapatos, dices aquí? Ah, porque pensábamos que a bañar, solo a bañar veníamos, pero venimos caminando. La mayoría pensábamos que era a bañar. Sí, porque hasta short traíamos y todas las arruñábamos las piernas. Y la toalla era para secarte y ahora la usabas para cubrir el sol. Sí. Moeli, algunas palabras que tengas. Pues aquí vamos en busca del duende. Vamos un poco soleadas y de paso mojadas. Ahora puedes decir de que te sirvió lo que estudiaste en sociales. Cabal de los Lenka. Y ahora lo vamos a vivir. ¿A dónde están las pilas? Más adelante. ¿Y son ocho? Ocho pilas arriba. ¿Ocho pilas? Ajá. Son dieciséis por todo. En el diseño de acá, para mí, como de mil quinientos por ahí. ¿Mil quinientos? Sí. Reciente. Ya había. Bueno, amigos, ahí tenemos a los compañeros del Zapador Joven. En el descubrimiento por primera vez del duende. Aquí tenemos al que lo descubrió ya hace varios años. Tenemos fotografías del duende que las vamos a poner ahí en el canal Salvador Joven para que la gente lo conozca que es real. Y que solo pocos son los elegidos para que lo puedan ver. Así que continuamos. Seguimos en pleno camino. Hacia el duende tenemos una mini cascadita donde nace el agua. Ahí puedo ver la cascadita. Y un pequeño río. Transmitiendo desde San Miguel. Es el favor joven. Marco. Marco. No. Ey. Bueno. Se lo voy a quitar. Vaya, muérele, Carlos. Yo quería mojarlo. No. ¡Mirá, Miguel! No, aquí yo pensé que estaba duro. No fregué. Sí, lo pegaste, Mlandito. Estaba duro. Yo pensé que estaba duro. No fregué. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y ahora está la presidencia? Si fue anilera o fue centro turístico. Para mí fue el primer centro turístico de San Miguel Público, a que lo dijeron los gobernantes de esa época. Y quedó eso ahí. ¿En el río o bañal? No, son pilas. ¿Tienen agua? No, tienen agua. Ya lo van a ver, venga. Vemos esta tarde a tiro, a tiro, clima alto templado. Vamos a llegar a la otra agua. Eh, gran jefe tiro templado. Este es el clima templado. ¿Qué? Porque vos estás arriba, bebé, cómo está el clima. Ve. Ya podemos salir para allá. ¿Qué valor vos? ¿Cómo tenés tiempo? No, para viajar. No, para viajar. Aprovecemos de que andamos aquí. Vamos a poner tío templado detrás de vos. ¿Quién es el ver? Hay un tiro templado. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Hay un tiro templado. Hay que ir. Ahí tenemos a gran jefe... Pluma, águila flutada. Pluma. Águila volando, alto. Yo tiene una tío templado. Por que es águila? El clima templado. Uyá. como vamos? Cecilia aquí vamos! Cecilia! Pásate! No lo puedes! Agarrar al hombre del bejuco! Cecilia quiere agarrar a Marco del bejuco! No te acuerdas de la mona de Garzán? Fue hecha o es como es la cosa? Dice que era un parque turístico. Dice que era del año 1500. Las pilas, el dice. Aquí la fecha es como no hay. Aquí hay uno, mira. Un qué? Un qué? Ah no, era llenado. Pani! ¿Dónde está Pani? Bueno amigos de Zapador Jovem! Continuando tenemos las pilas cerca del río Sebastián. ¿Cómo es el río? ¿San qué? San Esteban. Tenemos las pilas del tiempo. ¿Cuál tiempo? Tiempo precolombino. Tiempo precolombino. Tiempo precolombino. Ya estaba terminando la era de piedra. Aquí podemos ver todas las ruinas. Aquí podemos ver que no era pegado con cualquier material. Ni mezcla ni cemento. Si no que era otro tipo de material. Como utilizaban barro y tierra blanca. Aquí podemos ver todas las pilas. Contamos ocho pilas. Ahí tenemos lo impresionante de cómo levantaban las piedras los incas y los lencas. Teniendo capacidades grandísimas sin necesidad de tanta tecnología. Aquí podemos ver. Aquí podemos ver. Es grande. Mira donde es este. Allá pasa a otro nivel. Este es el primer nivel. Esto es para la gente que estudia esto acá. Estaba descubriendo que no es cemento. Si no es cemento. Es que no es cemento. Por eso no es cemento. Mira la arcilla blanca. Y esta arcilla blanca es de ceniza de volcán. Como que lo hacían con barro. Si. Como de material selecto. Hay varias combinaciones. Entre la arena. Cemento. Que es esto? ¿Quién estudia estas cosas así? Los arqueólogos. La arqueología. Parece yeso eso del mes. Si, pero no es cemento. Estábamos descubriendo que no está construido de cemento. Todo eso blanco, una arcilla blanca. ya con los años pero imagínate cuántos años ha durado tiene unos 500 años 500 años es porque en ese tiempo se sacaba el añil y aquí aquí se conservaba el año de los palos para para los lápices para escribir el añil era una planta del que la molía y hacía pintura azul los estudios sociales de la paleta el añil era una pintura que se acaban de una planta por eso era para la tinta del lapicero si no la utilizaban como la pluma si la tinta del lapicero la tinta del lapicero como estamos yo aquí estamos haciendo grabaciones aquí con los chicos de salvador joven contando de la historia que uno muerde uno muerde el otro y al fin hacemos nuestra propia historia gracias está bien vamos a terminar este vídeo desde las pilas de donde 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 son las pilas las pilas con ocho pilas no de aquí como se llama aquí este fue la hacienda la hacienda la hacienda salitre 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 terminamos el vídeo del salvador joven quienes somos el salvador joven construyendo sueños adiós la hacienda salitre la hacienda salitre